¿Qué es lo que tenemos que hacer entre 0 y 1 a.m.? Pero ya tenemos que hacer un book start gratis. Pues si tenemos un book start gratis entre 0 y 1 a.m., por venir a la biblioteca, tenemos dos books que están especiales para mucho de la edad de aquí. Y tenemos que hacer un book gratis, que hay que bajar, que hay que quedar y que hay que hacer un start para la relación entre mayor y biblioteca y tener un placer de lesamiento. Este es un ejemplo de un book que tiene entre 0 y 1 a.m. De con, es solo un book, pero también está ese sonido. En el primer lugar, cuando nacen, la mayoría de los blancos y pretos son. Pues este book tiene un buen book visual para ver, que no puede mirar, no puede mirar, es un animal. Pero también si no tiene ningún lugar, pues al final del día no queda mucho. Este es el sonido, pues este es un book, un panera para ver si cuentan con ellos y también un costo de junta. Y este es el único book que es mucho que tiene gratis, ahora que viene a ser miembro de la biblioteca entre 0 y 1 a.m. Un costo también con nosotros, tenemos un website, del cual se llama printanbuken.net. Este es especial para muchos niños más chiquis, del cual tenemos un book para leer tu idioma. Pues, si vos fijas un book que tiene, y no está en holandés, pero voy a ayudar a papi español, vos subís el website, playa en el idioma que vos ayudas a comprender y vos escuchas ahí también. Viva el website de la biblioteca, también está también, nos tiene una colección muy grande de audiobooks para muchos, pues se muchenán por subir el website. En lugar de darle a YouTube, si vos toques que peguen algo, entonces está todo informativo, vos podes subir el website de la biblioteca de Buneiro, y también está escuchando y verlo. Lo que es importante y lo que nos hacía en las dos semanas, que en toda la sesión con Michelle, es exponer el idioma, pero exponer el idioma de una manera correcta. Pues, si el español es el idioma que se comunica con vosotros, así es una manera correcta para comprender. Si es un holandés que se puede hacer con vosotros, así es de manera correcta, de manera que es para comprender vosotros, y por seguir exponer su mesna idioma.